¡Let's play! ¡Vamos! Bienvenidos al cuarto capítulo de Legend of Gaming Chile Temporada 2, espacio presentado por la fibra óptica de Movistar Seguimos en Legend of Gaming Recordemos que el equipo Wright tiene 5 puntos El equipo Left que está uno abajo con solo 4 puntos ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Fuerza! Les quiero recordar que el ganador de este programa Se lleva una entrada para el Brasil Game Show 2016 A revisarse en Sao Paulo Así que chuchuca para todos ustedes muchachos El día de hoy empezaremos jugando NBA El mejor en un match gana ¡Empezamos! ¡A jugar! El ganador se llevará 1 punto y el perdedor 0 puntos La posibilidad de empatar para Carlos Y la posibilidad de adelantarse para Daniel ¡Let's play! ¡Bien! 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 muy fiable desde la línea de giro libres durante toda la temporada. ¡No le crea! ¡No le crea! ¡No le crea! Ha estado un poco más listo que la defensa. Espléndido. ¡No le crea! Ya han transcurrido poco más de tres minutos y medio del primer cuarto. Penetración de Parker dentro. Vale la canasta. Ha aprovechado sus oportunidades tirando bien en este primer cuarto. Curry con la boda. Parker se encarga de defenderlo. De tres. ¡Oh! Todo con tanto espacio para tirar. San Antonio va perdiendo. ¡Oh! ¡Oh! Fallo de Leona. Suben con rapidez. ¡Oh! 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 El hombre! Warns. El. El. Un. Le llega el balón a Iguodala. Recuperan el balón. No convierte el tiro libre. Y convierte el segundo. West ha tirado a tiempo, pero no entró. ¡Bravo! 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 Por lo menos sabía la regla. Algo sabía. Caminar. Después de jugar NBA, los equipos han quedado con 5 para el equipo Wright. Y 5 para el equipo Left, que logró un empate. ¡Cuidado! Para el segundo duelo jugaremos Forza 6. Y estos son los pilotos. ¿Se encuentran conmigo ambas pilotos? ¿Se encuentran listas para empezar a correr? Sí. ¡A correr! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Mirad! ¡Fuelo! Vaya. Cálmate, cálmate, cálmate Vamos, ahí estamos, vamos, se te la acuera Vente, licor Vente, licor Vente, licor Acelera, acelera Dale, merci Si es que equipo no te deja dar estar ¡Ey! ¡Daleo! ¡Daleo! Una vuelta entera, una vuelta entera. ¡Ahí está! ¡Daleo! ¡Daleo! ¡Daleo de calidad! Se maneja muy bien en ese ámbito Y pucha, tapa boca a todos los hombres que manejan mal. Luego de las carreras acá en Nenov Gaming Vamos por el punto extra Pero antes quisiera hacer una pequeña pregunta Porque vi a una persona realmente afectada después de este juego Nicole, ¿qué te pasó? ¿Se picó? ¿Se molestó? ¿Le dio pena? ¿Le dio rabia? Porque le he dado puras derrotas a mi equipo No importa, no importa ¡Vamos para entretenernos! ¡Vamos! No importa, no importa Somos un equipo Somos un equipo ¡Está lo mismo! Nicole, ¿qué más importante que el apoyo de tu compañero, no? No ¡Está buenísimo! ¡No, por favor! No se ponga así ¡Pongan un aplauso todos juntos a ella, no! ¡Arriba el ar! ¡Eso! ¡Ven! ¡Apoyen otro equipo! ¡Gracias, equipo! ¡Gracias, equipo! Empezamos a jugar con la pasión de multitudes acá En Nenov Gaming ¡Por eso quiero invitar a que pase el equipo right! ¡Ahora invitamos a pasar al equipo left! Muchachos, al igual que en el deporte rey Haremos la elección por medio del lanzamiento de una moneda ¿Cara? ¿Seyo? ¿Cara? ¿Cara? Ya, yo soy sello ¡Vamos! ¿Moneda con doble doble? ¡Gol! 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 Silencio, los barra brava, por favor Porque ya me explicaremos el punto extra del Nenov Gaming Jugaremos FIFA 16, una tanda de penales Un arquero, cinco pateadores Que después definiremos en dos penales reales allá atrás ¡Empecemos a jugar! ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! Ya ha tocado ser el primero en lanzar ¡Y ahí va! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Oh! Estás demasiado confiado, Marolo Quizás deberían haber elegido a otro lanzador Estupendo, Claudio Brado, ¡qué bueno! No parece tener mucha confianza ¡Nada! ¡Qué fallo! No lo vio nada claro después de la paradinha Y se puso nervioso ¡Gol! 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 ¡Iro! ¡Entra por el centro! ¡Ha tirado a asegurar como Nesquens ¡Ha sido gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Hagaña al arquero con esa paradinha, Manolo! No demuestra demasiada confianza. Gol, 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 gol. Marca con confianza. Gol, 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 gol. No falla. No lo tiene nada fácil. Sabe que si falla su equipo. Palmatorie. Se le ha ido desviado y se acabó Paco. La presión ha podido con él. 6 a 6. 6 a 6. A continuación vamos con la segunda parte del punto extra. Para eso deberán patear un penal real cada equipo. El equipo perdedor de la tanda de penales virtuales, el equipo right, parte pateando. Si anota, obliga al equipo left a patear para conservar la posibilidad de ganar el punto extra. ¿Entendieron? ¿Me dijo la pelota? Arquero, posición, por favor. Muchachos. A patear. ¡Ya acabó la definición! ¡Apatear! ¡Apatear! y con Claudia. Nicole, programa especial para ti, ¿no? Muchas cosas pasaron. ¿Te frustraste un poco al principio con lo de la derrota? Sí, más que la cresta, porque estoy con la presión de que no me especializo en ningún juego que hay acá, entonces fue como que más encima le doy otra derrota más a mi equipo y fue como... ¿Y qué pasó? Me contaron por ahí que al final pediste incluso tú ser la que atajara el penal decisivo para tu equipo. Sí, incluso antes que pasara el tema de la carrera había pedido ser arquera porque del colegio, yo siempre iba al arco porque siempre atajaba todo. Entonces dije ya, yo voy al arco. Después como me había frustrado, los chicos fue como que ya no, que no vayas porque estás con mucha presión y para que no te sientas mal de nuevo. Y dije, no, no, voy igual, voy igual. Claudia, tú hoy día demostraste que las mujeres están hechas para manejar. No sé si hechas para manejar, pero sí cada mujer puede defenderse en un juego que no sea solamente el que ella maneja. La competencia queda predada, va al empate. ¿Cómo ven hacia delante lo que queda? Eh, yo la veo igual de reñida. Todos los capítulos han sido muy reñidos. Ningún equipo ha ganado por más de dos puntos. Entonces yo creo que el capítulo que viene también va a ser 2-1 para el equipo que sea. Apasionante final de la pasión de multitudes acá en League of Gaming. De hecho, quiero hacer un recordatorio. Usted, Nicole, tuvo un día bien especial. Primero partió perdiéndole el punto para su equipo y termina siendo la héroe. ¿Está contenta? ¿Por fin? ¡Bien! Los equipos después de este capítulo quedan 6 puntos por el equipo right y 6 puntos por el equipo left Se llevan el empate así que invito a todos que nos inscribamos en el canal de YouTube ¿A dónde está saliendo el link? ¡Vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina